La Palabra Todos los partidos vienen Cuando nos den la camiseta es un partido importante que ganemos ¿Sabes? Contá con eso ¿Vamos? Chau, pasalo bien Bueno Claudio, ¿Negocio el empate por cómo se dio ese segundo tiempo? Si, indudablemente que nosotros queríamos ganar y quedar puntero Pero bueno, un equipo también que se armó para para pelear arriba y el segundo tiempo se nos complicó Por ahí ellos tuvieron una situación clara Nosotros fuimos con empuje pero no tan claro Así que creo que fue justo el empate Hay que ahora recuperarse, intentar de ir a Tristan Suárez y conseguir los tres puntos como lo venimos haciendo últimamente de visitantes Se notó de afuera mucho nerviosismo sobre todo en el segundo tiempo Mucho pelotazo, mucho caer en el juego de Temperleino ¿Ustedes cómo lo vieron adentro? Sí, lógicamente lo que pasa es que la ansiedad a veces de querer conseguir los puntos te lleva a desordenarte un poco y a pensar menos y a intentar de de jugar un poco más con el corazón y no lo pensás tanto Yo les decía que me parecía que a mí en el primer tiempo cuando ellos tenían la pilota cuando ellos nos replegábamos un poquito atrás y la escala que ellos la tenían y en algún momento la robábamos sobre todo por el lado del mudo agarramos varios contragolpes donde ellos los agarraban mal parados donde puso una pelota de gol para los delanteros Indudablemente que nos faltó eso en el segundo tiempo por ahí de replegar un poquito darle un poco la iniciativa a ellos y nosotros de aprovechar un poco las contras pero bueno, pasa que las pulsaciones el querer por ahí conseguir la victoria a veces no te hace pensar y es uno de los errores que estamos cometiendo Hoy Coroet Platense es uno de los punteros pero pareciera que nadie quiere ser puntero porque o empatan o pierden vos con tu experiencia Lo que pasa es que no hay un equipo todavía que se haya hecho fuerte y que haya logrado una continuidad importante de resultados seguidos esa es la realidad ningún equipo ha ganado 4 o 5 fechas como para decir, bueno, este equipo es el que se va a cortar está todo muy parejo la junta va cambiando fecha a fecha de dueño así que bueno, lo importante, vuelvo a repetir hoy era un rival directo también me tocó pelear esto más o menos con Sarmiento y fue así también palo a palo, una fecha a uno, otra fecha a otro porque es una categoría muy complicada pero bueno, nosotros venimos bien estos últimos dos partidos de visitantes así que eso es algo que tenemos a favor así que vamos ilusionados a Tristán Suárez a ver si podemos conseguir los tres puntos y bueno, después esperar que los demás lo que tengan que hacer lo importante de nosotros es seguir con el promedio este por lo menos de ganar y empatar que es el promedio que te lleva a ser campeón sin ninguna duda gracias Claudio para... 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 para...